Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa, gente? Soy Combo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Way of the Hunter. ¿Y ese cartel? ¿Es posible que no sea...? ¿Estás ahí? ¿Puedes resolver los riddles? Sí. ¿Puedes encontrar los peces de la historia? No realmente. En realidad, no. Un rato después de hablar contigo, tu padre se puso un contacto conmigo y cambió alguno de los acertijos. Creo que solo quería burlarse de mí, haciéndome perder el tiempo. Eres un inútil, gracias. Pues si tú eres tan licho, ¿por qué no lo has resolvido tú mismo? Tengo cosas mejores que hacer, sí. Entonces raballes, no te pajilles. Hay hambre a las payaringas. Sí, claro, pero no te haces cosas mejores. Te has perdido a Carmelita. Carmelita, no Carmelita. O a la semana Carmelita. Pues sí. ¿A dónde? ¿En el puente del Risco Salvaje? ¿Quieres que la busquemos juntos? No. Porque, ya lo sabes, seguirá por tu cuenta, podría ser bastante peligroso. Yo me quedo aquí. Vete. Muy bien, dame el dinero y vete. Espero que al menos llame a su padre. La zorra. De su padre. ¿Esto qué? No es nada. Ah, sí, sí. No es nada. Esperamos. Mentira, que nadie me enfermó. Mira, gente, estoy seguro que lo de la enfermedad será el mental desgraciado ese. Estoy seguro. Bien, ya hemos terminado esta misión. ¿Qué mismas misiones tenemos? A ver, pírate con Chimichurri. De momento se va a quedar ahí. Y investiga la zona de las coordenadas que te envió April. Hay que ir a esta zona, ok. Tenemos un campamento aquí. Campamento Krusty. ¿Aquí para recargar? No. Aquí. A mí he comprado un prismático más bueno. Coño. El otro prismático que hay. Es igual, es un telémetro, no tiene más zoom, pero tiene... No, eso se va en ya. Es igual, ¿vale? Lo que pasa es que tiene más zoom. Y se ve mejor. La calidad es alta. Se nota, la calidad se nota, ¿eh? Se ha pasado de baja a alta. Y vale bastante barato, ¿eh? Compensa. No, no voy a disparar a lo guapiti. Guapiti, guapiti, guapiti... Dispararía si utilizo el reclamo. Para conseguir... Tengo cinco, tengo que conseguir cinco más. Para tener nivel 2 ya. Reclamo o aconsejo que en cuanto antes lo empecé a utilizar. Pero todo en el modo historia. Porque el modo historia va a pedir mucho ciervo. Entonces, pillado el de ciervo. Aunque sea. Utilizarlo bastante. Son muy buenos. Si lo se utiliza bien. Te quedas estático. Te espera que vaya llegando. Lo ideal es que usted esté en un sitio. Que esté cubierto y él esté en un llano. Eso es lo ideal. O le esté al borde de un bosque. Para sacarlo del bosque, ¿sabes? ¿Esto qué es? Ah, coño. Digo, qué animal es este. Ah, esto es comida de oso negro americano. ¿Qué cojones? Me quedo todo loco, ¿no? Si me encuentro con un oso negro no te voy a decir que no. El monoblock va del carao, gente. Pero lo más top es el... La mira, ¿eh? La mira esa es Jesucristo. Yo me compraría el orden que yo haría cuando... Si jugase de nuevo el modo historia sería... Primero me compraría la mira. Que es lo que le he recomendado yo a mi colega viviente. Primero la mira. Y luego el monoblock. Ya después de eso, pues pillaría. Depende de lo que me dice falta. Pues uno de los grandes del 6. El barato del de 6. Y luego por la de 3, a lo mejor. La de 3 de... De... Azorro, eso. Yo no puedo opinar de la escopeta. Porque yo tengo la que regalan. Que en principio es como la mejor. Pero más bonita. Entonces yo no puedo opinar. De cómo son las escopetas. No sé si con la mamonera va bien o no. Al final... Yo creo que casi todos los disparos que peguéis. Unos patos y eso. Si le dais... Los vais a matar, supongo. Pues si hay de todos los 3 plomillos no me acuerdo. ¿Dónde coño está esto, tú? Tengo otro comedero de oso. Será el mismo, que es muy grande. Claro, es el mismo. Está chulo el sitio este, ¿eh? Ahí es fácil encontrar mi vida. Eso es del nota este, seguro. Ah, pero cuando lees esto ya sabrás que la enfermedad era un burro. ¡Me lo sabía! Bien hecho, Sherlock. Lo que no sabe es que yo lo empecé. Hombre, claro que lo sabía. Pues sí. Cierra la boca, por favor. Decidiste ponerte del lado de ese viejo Wallace en lugar de tu hermano. Necesito dinero como todo el mundo. ¿Cómo supone que voy a ganarme la vida si ese viejo miserable se queda con todos los clientes? Ojo, no es tu trabajo, piche. Está claro que no tiene suficiente salud para continuar el negocio. Pero en lugar de pedirme ayuda o darme su negocio... Darme. Se desmaya. Acaba en el hospital y llama al inútil de su nieto. ¿Y tú qué haces? Te pones del lado de River, como siempre. Pero he arruinado la reputación de esa zona durante un tiempo. ¿Y qué? Me hace feliz saber que Wallace también ha perdido unos cuantos ingresos. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo ni con mi hijo. Tu hermano, que hoy no sirve para nada. Tío de puta. Vamos a trabajar por porche. Bebida con frecuencia. Un sitio interesante. Al lado del campamento, chaval. Que te puede hacer el respawnadito. ¿Estás ahí, Abril? Sí. ¿Qué ha encontrado? ¿Un mensaje escrito con sangre que dice que lo deje en paz? No. Estaba escrito con sangre. Pero admite que fue él quien difundió el bulo para lograr el negocio de mi abuelo. Y no quiere que vuelvas a ponerte conto con él. Nunca más. Ni con su hijo. ¿Estás bien? ¿April? ¿Estás llorando? No. No. Esa idiota no se va a librar de mí. Jamás. Es mi estúpido hermano y nunca se va a cambiar. Parece que tengo que solucionar esto en persona. Que lo maté. Que lo maté. No vas a verla. No te preocupes porque no vas a verla. El juego no te va a dejar que tú veas a alguien. Vale. Y esto, bueno, hasta que me cruce con los zorros, pues... A ver si hay algún... Empezar esto antes que se me olvide, por favor. Y alto. Esto me los quedo por si tengo que ver un poco más cerca. Porque fíjate que esto tiene ampliación 8x. Y esto 10x. Por lo que sea, ¿no? Pues... Esta es baja y esta alta. Me da ni apenas diferencia, pero bueno. Me da un poco igual. Ya me he acostumbrado a darle al 5. Me da igual. La monoblock y la escopeta. A mí da buena. Vale. Tengo 10.000. No voy a comprar ningún permiso. En principio voy a hacer las misiones. Si me interesa comprar las grandes. Las grandes que son... La monoblock no sé. Esta. Esta y esta. Vale. Esta es una burrada. Vale. Una burrada. A la púa más que esa. Si no vas a disparar a un nivel 6 y desde 500 metros. Es una tontería. Tiene como una catedral a comprarla. ¿Vale? Vamos a mi punto de vista. Ojo. Pero esta. La... Esta está muy, muy bien. Creo que tenía... ¿Cuánto era? O sea, la otra tiene 6.000 y pico julio. Y la otra creo que eran... 4.000 y pico. 5.000. No me acuerdo. Está bastante bien. Yo creo que la barata es la buena. Si yo no compraría la grande. Parece que hay una reventada que flipas. Así de comprar esta. Y lo que no sé si puedo ponerle... La misma. Mira. A ver. Es esta. Ah, no. Se le quitan. Pensaba que se le quitaría esta. Pero es diferente, ¿no? Bueno, no. Es la misma. O sea, que con una tengo para los dos. Y que hace. Lo cambia. Cada vez que lo es eso. Vaya tela. Vale. Ahora mismo me interesa ir con esta. Si voy a lo de Matías, sí. Porque lo de Matías... Esta es zona de alfa y eso. Así que voy a llevarme esta y esta. Vale, vale. Aquí. Vámonos para aquí, claro. Muy bien. El 2 tenemos. La nueva. El dinero aquí. Si no vas a comprar... Permisos de caza. Y vas a hacer las misiones. Te va a sobrar el dinero, ¿vale? Te va a hacer falta al principio. Pero luego te va a sobrar. ¿Dónde está esto, tío? Ojo, ¿eh? Ah, y no puedo cazar aquí. Oye, no sé qué pasa si cazo, ¿eh? Es una cosa que no sé. No sé. Son alces, ¿no? A ver cómo estoy de lejos del... De la zona de Matías. ¿Matías esto nomás? Podría cruzar el linde. ¿Puedo cruzar el linde? ¿Me verá o no me verá? Es que quiero saber qué pasa, gente. Si mato un... Un animal desde aquí. O sea, desde su zona, quiero decir. Ahí se para ese. Ese es muy bueno para dispararle. Ahí se para. A ver, tenemos la ayuda ahora. Fijaros cómo la ayuda va un poco a la izquierda. ¿Por qué? Por el viento. No va mucho, ¿eh? ¡Uh, el de atrás mejor! ¡Dios! Venga, párate, perra. Vamos a ver qué pasa. Estoy cazando desde dentro. Pero ¿qué pasa si lo recobo afuera? Eso es lo que no sé. No, quiero que se pare, tío. Párate, cabrón. No, si disparo de aquí, creo que dispara bien. ¿Se va a parar? ¿En serio? Joder, aranputa. Es que tengo que calcular entonces la distancia. Te llamo, por cierto. No la he calculado. 200. 200. Se va ahí ya. Ese ha caído en el sitio, ¿no? El segundo no sé si le he dado. Este está en el sitio. Creo, ¿no? Yo creo que he caído en el sitio, ¿no? No he mirado el vídeo y ni siquiera le he dado. Pero yo juraré que lo dejo en el sitio. A ver, darle la tiene que dar por cojón. Aquí está, ¿eh? Vale, ya no se había resaltado, ¿eh? Esto va a quedar en el vídeo. ¡Buah, chaval! Pulmón izquierda. Dos estrellas, jove. Pues un bicho arrego que flipa, ¿eh? 536. Que lo flipa. ¡Tío, cabeza! 600 pavos, tú. Voy a tirar con... Madre mía. Cazador sin olor. Vamos. Porque no me ha olido. No me ha dado sin que me huela. Eso será... Este. Mata 15 presas y que detende tu olor. Ok. Pues vámonos. Compadre. Para el coche. Bueno, pues seguimos sin saber qué pasa si matamos a uno en una zona de coto de caza. Porque lo hemos matado desde el coto. Pero lo hemos matado... O sea, el animal estaba fuera del coto. Me ha puesto un montón de puntitos. En verdad, por aquí... No, voy a pararme aquí mismo y hago esto. Y luego ya veré si cojo hecha. Mato a los gansos con el rifle. ¿Es este árbol de mierda? No hay nada. Está moleo. Ya voy a subirme a ver si veo algo interesante. Una hembra. ¿Sólo hay una hembra? ¿Sólo está esa hembra? Voy a marcarla aquí por si quiera. No creo que hicieselo a la hembra, ¿eh? Habíamos utilizado el reclamo. Era el... 6... No, 789. Por lo que he estado viendo... Suelen llegar como sobre 200 metros, así. En principio no va a escucharme. No quiero que pase. Me pone una multa o que me la ponga. Es que no sé lo que va a hacerme. A ver, otra opción. Baja. ¡Mire, mire! ¡Hostia! Esa es rosa. Está ya ahí. Ahí no pasa. Desde aquí no pasa. Va acoveando, ¿eh? No sabía que había eso abajo, gente. ¡Vaya cuernamenta! Bueno, vamos a seguirlo. A ver... A ver qué pasa. A ver qué pasa. De hecho, si se muere fuera de la linde... No, no puedo morirse fuera de la linde. Por ahí. No, sí, es sureste, ¿eh? No, en la vida salió de la linde. En la vida salió de la linde, chaval. Vale, yo he marcado por aquí la sangre. ¡Buah! Esto es rosa, fosforito. ¡Madre mía! Esto está por aquí ya muerto, ¿eh? Lo que no sé si conseguiré darle segundo disparo. O sea, al otro animal. Creo que no. A ver, si encuentro el cadáver y veo más huella por delante... A ver... Pues yo como por aquí, ¿no? Ahí va. Al otro no le daría entonces. ¡Ah! Captura del dueño de la zona privada. Vale, ya sabemos lo que pasa. Básicamente, no te voy a cogerlo, ya está. Pues muy bien, pues para el dueño. No... No pone que sea macho. Pero supongo que... Tendrá miedo a estar físico. Bueno, gente. He de decir que... Estoy en el día 9. ¿Vale? Han pasado varios días. Día 9 desde que he empezado a jugar, ¿vale? Han pasado varios días sin jugar este mapa. Estoy jugando Transilvania, que está muy, muy guapo, por cierto. Y del cual ya habréis visto vídeos, lógicamente. Y... ¿Dónde me quedé yo? Que me quedé con un alce por aquí muerto. Que quería yo coger. Pero tenía que hacer antes otra misión para que nos devolviese en esto. Pues ya se ha perdido. Me ha salido en la casa, ¿vale? Entonces vamos a hacer la principal. Quiero meterle caña en modo historia. Porque quiero hacer muchas cosas en este mapa que está sin descubrir. Quiero... No conozco esta casa. No conozco esta. Por así que sé que hay cabras montesas que yo no he visto todavía. Hay dos animales que no he visto aquí aún en este mapa. Se me ha pasado vacío. Tengo el Transilvania más despejado que esto. Menos días. Así que vamos a darle caña en modo historia. Es decir, que he mejorado bastante. Me he mejorado bastante en estos días. Y he subido bastantes perks, etc. Y vamos a llevar un 6. Pero en vez del que uso siempre, que es el SM12. Bueno, uso siempre. A lo menos aquí ni lo tenía siquiera. No recuerdo. El SM12, que es el normal que se utiliza. Porque por julio el que va a dar es este siempre. Este nunca va a dar por julio. Salvo que disparemos a 800 metros o así. Entonces, ¿qué pasa? Que este es muchísimo potente. Es como el doble de potente. Una fumada. Pero nos aseguramos un disparo más sólido. O sea, para matar. Quiero decir. Entonces vamos a utilizarlo. Porque lo que queremos es matar a los osos. O sea, me da igual realmente. Como si se le reviento la cabeza. Que me da igual. O sea, quiero cumplir la misión. Entonces, vamos a irnos. Aquí. Bueno, primero antes que en la enciclopedia. Importante. Animales. Oso pardo. No. Oso negro. Bueno, hay un montón de animales más que la otra. Oso americano. Es el oso más común en los bosques de Norteamérica. Los machos pueden pesar hasta un 70% más que las hembras. Tienen la cabeza pequeña. Pero el cuello es fuerte. Las orejas son pequeñas y redondeadas. Las garra... Me da igual. Ok. Ve, los julios. Esto no nos va a dar. Esto dispara a 6.000 julios. Tiene que disparar súper lejos para que nos dé. Necesitamos que tenga 50% más de fitness. O sea, que en verdad es un poco al azar realmente. Porque... O sea, de forma física vaya. Lo de la genética. Porque... Puede ser una estrella por ser joven. Y ser... 80% de forma física. Los osos negros jóvenes son bastante más pequeños que los adultos. Que pueden triplicar su peso. También tienen las orejas más grandes que se resalen. Ok. En verdad, tenemos que buscar gente grande. Entiendo. Hábitat principal. Bosque de tierras altas. Aquí no tienen hábitat secundario. Ni tampoco tienen... Mira este. El tirón. ¡Pam! Para tu casa. ¡Oh, mamá! Vale, vale, vale. ¿Son todos osos? ¿Qué dice? ¿Cuántos hay? ¡Hostia! ¿Qué dice? Vale, vale, vale. Asustarse, asustarse. Asústense. Yo pensaba que habría dos o tres. Yo nunca he visto una manada. Solo vi uno. Pensaba que habría un par de ellos. Hay cinco. Aquí vemos la genética de la familia. Eso es. Eran las... Ah, ocho. Segunda. ¡Qué bueno! No he escuchado nunca todavía. Qué arte. O el modo silencioso. Ahí el viento bien. Bien. Que pone 100 metros. O sea, pues está ahí. ¿Escucháis? Hostia puta. A ver si va a estar muy pegado. ¿Dónde está? Ahí va, Virgen. Vamos a ataque. ¿Dónde está? Bueno, y no ha calibrado. Ahí vio. ¿Lo vio? Levanta. ¿Cómo suena el bicho? ¿Dónde está? Se ha parado. Lo he perdido yo. Ah, está fuertísimo. Vale, vale. Y ha cogido para allá, ¿eh? A ver. Vale. Eh... ¿Cómo sonaba, eh? Me he cagado un poquillo, ¿eh? La verdad. Digo, hostia, que me va a atacar. Es que... Claro. Una vez que estaba detrás de eso, digo, hostia, va a atacar. Me he cagado. Aquí está ya, venga. Corazón, pulmón, pulmón, arteria. Segundo disparo en el lado si quieres. Vale. Es una fumada, ¿eh? Esto es una fumada gorda. ¡Cero por ciento! ¡Qué malo es! ¡Era maduro! ¡Bah! Menos mal que lo ha matado. Maduro cero por ciento. ¡Qué cosa más mala! ¡Cero! ¡Cero estrella! ¡Qué bicho más malo! Madre del amor hermoso. ¿Eso que es la hora de la cama? Ahora viene por el lado del otro y me revienta. Ven, a tu casa. Era una emboscada. La ososcada. O sea, suena como si hubiese súper pegado. Pero me hacía súper pegado. No entiendo nada. Está por aquí, ¿eh? ¡Cojones! Lo siento, amigo. ¡Pah! Ciervo. No hay otro más. La familia. El primero lo da los pulmones. Bien, bien. Ciervo por ciento, tío. ¡Qué puto asco de osos! La madre que los parió. ¡Qué malos son, tío! ¡Qué malos son! Un minuto catorce, pone. O sea, es como desde que tengo visual o algo así, ¿no? Entiendo. Aquí el problema es que identificar la forma que tienen es imposible. Una vez, salvo que tengo un montón de estrellas. Entonces, sí. Me puedo buscarme desde lejos viendo cuál tiene estrella. Pero es que puedes tener cero estrellas o una estrella. Y tener mucha forma. Porque es un futuro... Estrellas. Futuro estrella. Una futura estrella. Dentro de ti hay una estrella. Si yo te mato, no crecerás. Ah, cero un muro. No me hagan esas cosas, hombre. Cero un muro. Venga. Lo que pasa es que eso puede asustar a los osos. Claro, yo no sé si ha ido para allá, si ha ido para acá... Un alce también. Oso negro. Asustado. La madre que te parió, cilvomulo, cabrón. Hostia de puta. Alce. Hay todo aquí. ¿Este es el bebedero supremo o qué? Vamos a dejarle espacio. A los chavales. Vaya bebedero que hay aquí. Vale. Claro, ese es el sitio bueno, ¿viste? Por eso yo quería venir por... Por el... Mira, yo... Uy, 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 uy. Que tiene un punto para disparar y todo. Mira, mira. Y luego va soldando sangre rosa. Sí. Sangrecita rosa. Ah, ok. El guapiti se ha asustado. Oso negro asustado. El retorno de los o negros. Yo diría que no lo ha dado. Ojo. Tengo un disparo solo, ¿eh? A ver, na, polla. Ahí no puedo disparar, Iker. No puedo ir, eh. Joder. No esperaba. No me lo esperaba, tío. Bueno. Sabemos por dónde está. Por ahí, más o menos. Ok. Recargante que negros. No me lo esperaba, la verdad. No puedo. Ahí es casi imposible disparar... A tiempo, quiero decir. ¿Qué dice? Si Víctor... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Víctor por aquí, chorretones de sangre rosa. Que de hecho niña ni marca esta zona. Niña marca... Directamente... ¿Será que le dio un segundo disparo? No sé. Ah, puede ser por las plantas estas. No te extrañes, eh. Ay, la madre que lo parece. Con ese nivel de sangre no le he hecho nada, ¿vale? La cosa es... Si le he disparado, pues, o no. Es que yo recuerdo haber visto manchas rosas. Al lejos. Pero pueden ser las plantas estas, que son unas cabronas. Claro, por aquí puede ser, ¿eh? Bueno, vamos a hacerle. Ese animal no está... Vamos, ese está más recuperado ya. Ese es el que hemos visto corriendo ahora, de hecho. 100%. Vamos. A ver, ¡buah! La Virgen, todo el lago, ¿eh? Full lago. O sea, no hay un punto del lago que no lo veas. ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! Pero es que es Jesucristo este sitio, ¿eh? Que sinvergüenza el tío que puso todo aquí, ¿eh? Qué mala la leche. Mira, mira. ¡Pum! El oso, mira. ¡Pum! Oso. ¿Qué corres para arriba? Venga. ¡Pum! ¡Pum! Venga, por todo. ¡Pum! 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 El oso del amor hermoso. Venga, vámonos. Let's go. Salta que tengo prisa. Chuto, los animales que hemos descubierto por el bebedero, chaval. Todos estos me ven aquí, ¿eh? Bueno, casi todos, vaya. Mira, ¿eh? Mira, mira, me habla ella. A la liebre asustada. Que nada. Liebre, te voy a por ti. No, no, espera, espera. Ahí, ahí, sí, ahí, sí. Con que caiga me vale, amigo. No hace falta aquí que tenga buen puto ni nada. No te voy a quitar forma física por dispararte más. Claramente aquí no había otro oso, ¿eh? O sea, nos han engañado, pero vamos. ¿Eso se hace por lo del grupo? A ver, de normal no le pegaré más de un disparo, lógicamente. Pero aquí no tiene sentido no hacerlo. A ver, de normal no le pegaré más de un disparo. A ver, de normal no le pegaré más de un disparo. A ver, de normal no le pegaré más de un disparo. ¿Cómo son tan malos? A ver, del amor hermoso, de verdad. Y voy a hacerle llamada. De aquí, de mí. Aquí está mal leo, ¿no? ¿Viene el tirón? Voy a tener que disparar en la cabeza, ¿eh? Porque desde aquí no me llevan el disparo. Ya lo siento, amigo. La muerte es tan tan igualmente, lógicamente. De hecho, fíjate, lo matan que no lo den el cerebro. Ah, vale, desperdiciado el trofeo. Eso me da igual. 73%. Vamos, gente, por fin. A ver, el trofeo me da igual. Vamos. Perfecto. El trofeo me da igual. Cuando... Es que es así, tío. No, es que no es ético. ¿Cómo no va a ser ético? Si tú lo que quieres es que el animal no sufra, cojones. Disparar a la cabeza no sufre. No va a ser ético. Si tú quieres el trofeo, otra cosa. Si no lo quiero es la carne. Me parece mucho más ético cazar por carne que cazar por un trofeo. De verdad, perdona que te diga. Ojo, ¿eh? Vamos, ese es. Tres estrellas. Y este... Una estrella. Bueno, lo siento, amigo. Vamos a ver. Está doscientos y pico, ¿vale? Disparar de aquí es chungo, ¿eh? ¿Qué es este? Y el otro por si acaso, ¿eh? ¿Dónde hemos bala? ¿Qué es el macho? Ese estaba muerto ya. ¿Y el otro es este? Era este, ¿eh? O sea, es que hay que disparar ahí. Lógicamente. Hoy he escuchado un de hecho oficial en el Discord. Porque preguntaban, ¿es posible eliminar por completo una... Que a una manada, ¿eh? Por ejemplo... Yo me cargo ahora aquí todos los machos. Que había dos nomás. Y ya no tienen cría nunca más. Y dice que cuando los matabas todos respawniaba. Voy a decir que hay tres disparos, perfecto. El primero ya era letal. Como era esperar. Y ya vamos a reventarla. He centrado varias veces. Hacer una mierda de puntuación, pero me da igual, la verdad. He ido faenado. Ya vuelvo a la cabaña. Vamos a aprovechar para recargar ya que estamos. Esta es la última, en principio. Este era el coho, ¿no? Menos válido. No sé qué haré sin tu ayuda. Te dije que disfrutaba de mi soledad. Y que preferiría a los personajes de ficción a las personas de verdad. Pero en este caso me alegro de haberte conocido. Siento que al Valle de Nespers nos unen muchas de las mismas cosas. Gracias a ti me siento inspirado, tal y cual Matías el Humilde. Le he puesto tu nombre a un personaje de mi historia. Es Wild Riber. Un espíritu alegre. De los arroyos. Que toda su alegría que sí. Que me des permiso de caza. Perfecto. Permiso de caza. Vamos. Que se casaba aquí. Los alces, ¿no? Estos son los alces buenos. Lío de puta tiene los alces buenos y me va a dar un alce. Me queda. Y por lo que he visto, estoy mirando por YouTube a ver dónde caza la gente esta misión. Y por aquí hay un montón de osos también. Esto de aquí, oso. Yo no lo sabía. Yo pensaba que esto era la zona de las cabras y eso nomás por la montaña esta. Pero aquí hay un montón de osos también. Estamos cazando en un sitio muy limitado. Y aquí en este momento hay un montón de osos. Yo pensaba que el oso era más exclusivo. Con dos estrellas. No es que no sé la edad. No me fío en la edad. Pero. Es posible que tenga más de 50 de fitness. Respondido. Vale. Tranquilo. 100 metros. A los osos de frente, lo siento, pero esto voy a dispararles en la cabeza. Porque es que no tengo yo claro cómo dispararles, sinceramente. Vamos a ir para acá. Me he inventado yo. ¿Ha caído o no puede ser? Y ha caído en el sitio. Vale. Va a rematarlo. No va a dejar. Bien, bien, bien. Ahora he dado el corazón a mí. Vamos a ver ahora bien anatómicamente. A ver cómo dispararle por delante. Yo creo que sí que vale. A ver. Bueno, antes que nada. Antes de verlo. Es que anatómicamente es muy complicado, tío. Verlo a zoom. Es que no. Al corazón no puedo dispararle porque el corazón está la cabeza en medio. O lo coge de perfil o no le dispara todo el corazón ni de coño, chaval. No hay que dar lomo si es fácil. Pero, tío, es que tiene el corazón muy jodido. Y no ha estructurado ese alrededor que flip. Es por supuesto. Es super... Es overpotencia. Es obvio. 87. Vamos. Eso es, gente. Eso es. Bien. Eso es. Bien, bien, bien. Esta zona deberíamos terminar de verla, pero bueno. Como lo veo así, así sé que tengo que terminar de verla. Porque esta zona tiene mucho potencial, ¿eh? Se la quito... Agüita. Joder, qué suerte hemos tenido. Me he venido para acá del tiro. Hay que visitar zonas nuevas, gente. Yo creo que es mi consejo. En esta misión, al menos, he visitado las zonas nuevas. Y, de hecho, así vamos descubriendo. En esta ocasión, además, hemos tenido toda suerte, pero bueno. Y bueno, gente. Esto ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Like si os ha gustado. Deis like si no. Suscribíos para más vídeos si es que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. ¡Gracias!